Y bueno, el pasado martes comenzó una huelga de hambre alrededor de las 10 de la mañana afuera de la Cámara de Diputados para exigir que avance el proceso legislativo en cuanto a este dictamen de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, un dictamen que está aprobado desde el año pasado, desde abril del 2023. 25 de abril. Las presiones para que los legisladores aprueben esta reducción de la jornada laboral en México llegó al interior de la Cámara de Diputados con una nueva iniciativa y al exterior con esta huelga de hambre de la activista y abogada María Luisa Luévano que es acompañada por la ex legisladora de Morena, Susana Prieto Terrazas. Protestan afuera de la Cámara de Diputados por la falta de compromiso para aprobar esta iniciativa como lo han hecho con otras reformas para apoyar a trabajadores y trabajadoras mexicanas. Entonces, tuvimos la oportunidad de conversar con ambas ayer allá afuera de San Lázaro y le vamos a compartir qué fue lo que nos comentaron, cómo se explica que este proceso siga detenido porque hay unas personas, digamos, que se identifican como responsables de parar esta reforma. Y son personas que usted conoce. Y son personas que usted conoce que no quieren que avancen los derechos laborales en México. Esos también son sospechosos habituales, pero de los malos, no de los que nos gustan aquí en Noticias a las Dos porque son hombres propios, son Ricardo Monreal y Pedro Aces, entre otros. Ignacio Mier, que en la legislatura pasada fue quien congeló esta iniciativa que es para beneficio de trabajadores y trabajadoras de la mayor parte de la población en México. Vamos a escuchar lo que nos comentaron Susana Prieto Terrazas y María Luisa Luévano quienes mantienen esta protesta allá afuera de San Lázaro. Y la compañera decidió hacer una huelga de hambre en virtud de la declaración ITIS de la que está siendo objeto nuevamente la iniciativa. En la historia tendré que decirles que en la 65ª legislatura pues fuimos víctimas de un coordinador de la fracción parlamentaria de Morena que dijo que el 25 de abril del 2023, que después dijo que iba a ser hasta septiembre, que luego dijo que era en diciembre y luego dijo que era en febrero del 2024 y luego que en abril del 2024 y luego que probablemente... Y entonces ha sido pura declaración a la prensa este dictamen porque es un dictamen ya votado en puntos constitucionales por todos los partidos políticos a excepción del Partido Acción Nacional. Al iniciar la 66ª legislatura donde Ricardo Monreal salió a decir que ese dictamen de las 40 horas ya no tenía ninguna validez y que ya los habían desechado. Al día siguiente la doctora Claudia Chainbaum dijo en la Mañanera del Pueblo que ella apoyaba y respaldaba esta iniciativa y que había sido uno de sus 100 compromisos a los que había aludido en su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México y entonces Ricardo Monreal reculó, reculó al día siguiente y dijo que el dictamen estaba vigente. Después de eso vimos que nada más y nada menos que Napoleón Gómez Urrutia como si fuera el gran protector de los trabajadores planteó la iniciativa como propia. Después Manuel Vázquez que ahorita vimos que le autorizaron pasar a leerla en la Cámara de Diputados. Es la misma iniciativa que contiene el dictamen. También Lili Aguilar del PT, Reginaldo del PT, otro diputado de MC. Entonces entramos en una incertidumbre de no saber si se va a votar el dictamen porque no le vemos ningún caso a que si está votado el dictamen ya por puntos constitucionales y avalado por la Presidenta de la República se esté dando entrada a esta iniciativa repetida por una serie de diputados que yo entiendo que lo único que quieren es llevarse el crédito de que de ellos fue la iniciativa como recientemente pasó con la ley Silla que era una iniciativa en el Senado de la senadora Patricia Mercado ahora diputada federal y que simple y sencillamente con el poder que tiene Ricardo Monreal la tiró a la basura, le cambió dos palabras y entonces subió al pleno a la Cámara de Diputados como si fuera una iniciativa de Ricardo Monreal y no importa si Ricardo Monreal quiere ser el autor de la iniciativa de la reducción de la jornada laboral de todas las iniciativas que se pasen ya sean constitucionales o de leyes reglamentarias no nos importa es el hombre del poder el poder se hizo para poder lo único que queremos es que el hombre del poder el que puede le dijera a la compañera que esa era su exigencia cuando se iba a votar el dictamen perdón que es su exigencia cuando se va a votar el dictamen o si definitivamente ya volvió a cambiar de opinión no está vigente el dictamen lo tiró a la basura y van a presentar iniciativas él u otros diputados y se les va a votar a ellos ¿cuándo van a tener la certeza los trabajadores de este país que desde el 20 de octubre del año 2022 vieron publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados en la 65ª legislatura esta iniciativa que yo presenté siendo diputada? me parece muy grave una huelga de hambre y me parece más grave que con la actitud que estoy viendo de Ricardo Monreal y de todos los diputados de Morena porque ninguno ha salido ninguno aún y cuando la doctora Claudia Chainbaum está avalando el dictamen ninguno ha salido a decirle a la compañera oiga, ya lo decidimos hicimos una plenaria fíjese que vamos a tirar el dictamen lo vamos a presentar nuevamente nos cae muy gorda Susana Prieto Terrazas queremos que se erradique de la faz de la tierra porque dejó Morena lo que sea y vamos a pasar una nueva iniciativa que sea de la 66ª legislatura levante usted la huelga nosotros creemos que saldrá en febrero en marzo, en abril no sé alguna respuesta no ha habido esa sensibilidad ha sido más que insultante la conducta del diputado Ricardo Monreal yo me siento actualmente muy pues no diría que desprotegida pero sí olvidada olvidada como esta exigencia que yo tengo como mujer que digo realmente no me estoy sintiendo atendida por el único que tiene la responsabilidad o el poder de decisión solamente pido que le digan a los trabajadores una fecha que le den una fecha de cuándo se va a votar ese dictamen o bueno si bien ellos ya decidieron ponerle nombre y presentar otra iniciativa a un nombre diferente porque evidentemente al parecer no quieren que aparezca el nombre de la licenciada Susana me es indiferente me es indiferente sin embargo él que tiene esas facultades yo no le veo la intención de poder parar esta huelga de hambre que al final afecta mi salud y él tiene ese poder de modificarlo de seguir o evitar o detener pues la merma la salud y demás que hasta el momento al día de hoy tengo signos de deshidratación ya tengo cansancio obviamente por casi son 40 horas sin comer la energía ha bajado me duermo el frío considerando que estoy de Veracruz en Ciudad de México el cambio de temperatura entonces realmente yo no me siento yo no me siento ni atendida ni incluso por ningún diputado de Morena efectivamente ¿qué distancia hay? ¿qué distancia hay? si realmente hubiera una intención de poder apoyar no solamente a mí sino a los trabajadores una intención de ¿sabes qué? pues bueno el dictamen no va a pasar pero mira tenemos esta iniciativa bla 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 va a pasar tal día le vamos a votar tal fecha no hay no ha existido hasta el día de hoy no sé a qué hora son casi las 6 de la tarde 5 de la tarde no ha venido nadie ni de Morena ni una respuesta incluso por mensaje de texto ni del PT ni Verde yo le escribía a la diputada Margarita García y tampoco simplemente ¿cuánto cuesta contestar un correo electrónico? entiendo que es una persona muy ocupada pero ahí están sus asesores y efectivamente dice el día de hoy no sabía que estaba en huelga de hambre cuando ese correo se le envió desde el 21 de noviembre y los asesores nos han respondido desde antes entonces ¿cómo no sabía? ¿cómo no sabía que estaba en huelga de hambre? mira yo sé que es un poco difícil de comprender y espero que me entiendan sin embargo yo lo voy a llegar hasta donde hasta donde aguante ¿no? y el responsable el único responsable de lo que me pueda pasar a mí sería Ricardo Montoya yo lo hago responsable yo sé que es una decisión muy personal y todo pero él tiene ese poder es decir ya páralo o continúa es muy fácil y no lo hace entonces yo voy a continuar pues hasta el final y soy una persona saludable antes de comenzar la huelga hice diferentes estudios médicos todo salió bien entonces voy a aguantar voy a aguantar hasta pues donde mi cuerpo me lo permita bueno yo creo que es muy claro la presidenta de la república ha hablado de un consenso con el sector empresarial y también la presidenta de la república adelantó que debía ser paulatino en contra de la voluntad de los trabajadores se mueven muchos intereses si es paulatino o no no afecta para la votación del dictamen porque cuando tú votas el dictamen dice si se reforma la constitución en la fracción cuarta del artículo 123 para que en vez de decir los trabajadores tendrán un día de descanso un día de descanso semanal por seis de trabajo irá tendrá dos días de descanso por cinco de trabajo y se otorga un término de ciento ¿cuántos transitorios no hemos visto? o sea nos tratan como si fuéramos estúpidos las dos somos abogadas el propio monreal es experto en manipular las leyes de tal forma de hacerlo ver como legal hasta lo ilegal incluso entonces puede poner un transitorio donde diga que se otorgan 180 días para que se elegir de la ley secundaria que es la ley federal del trabajo para ver en cuántas horas va a quedar la jornada diurna la nocturna la mixta porque la iniciativa el dictamen que estamos pidiendo que se vote no habla de horas tenemos dos años gritándolo no habla de horas habla de días de descanso pero como yo popularicé el hashtag yo por las 40 horas para que sobre todo los trabajadores del norte del país en el sector maquilador entendieran cuando yo la planteé me dijeron oiga de qué está hablando no descubrió el hilo negro nosotros siempre hemos descansado dos días les dije yo no ya hasta ni saben unos activistas que andan por ahí utilizando el artículo 59 no saben ni cómo se usa pero bueno ahí va el artículo 59 de la ley federal del trabajo dicen que se puede distribuir la jornada del sábado de lunes a viernes para tener un mayor descanso por eso los trabajadores de las maquiladoras en el norte del país trabajan nueve horas y media diarias en vez de trabajar ocho horas si vamos a descansar dos días si vamos a trabajar cinco de ocho horas que es la jornada máxima por eso son 40 horas y ahorita laboran 47 y media o más y entonces yo popularicé el hashtag yo por las 40 horas para que el sector obrero me entendiera de qué se trataba la iniciativa pero han comparado los empresarios los políticos a los que les conviene prorrogar esto mi iniciativa de la reforma a la fracción cuarta del artículo 123 con la reducción paulatina de las horas que tuvo Chile Chile estaba reformando una ley secundaria que hablaba de horas se fue a 44 horas y luego a 43 y luego a 42 y a 41 y a 40 nosotros no hemos llegado a ese punto estamos reformando la constitución y le pueden poner en las reservas el término que quieran para llegar a las horas estamos en los días de descanso entonces no hay motivo se presentó muchas veces la iniciativa para reducir jornada laboral del 1917 al 25 de abril del 2023 en que se convirtió en dictamen mi iniciativa pero ninguna iniciativa había llegado a ser dictamen fue la iniciativa que más lejos llegó ahora vuelve a llegar más lejos porque tiene la autorización de la presidenta de la república al sacar al sacar este dictamen es el primer paso de la reducción de la jornada laboral eso nos puede llevar todavía años y ni siquiera el primer paso lo quieren dar los diputados que han copiado la reforma ni la entienden ellos tienen el discurso yo no tengo las cámaras ni todo el enfoque que tiene Ricardo Monreal yo tengo una mujer profesionista activista poniendo en riesgo su salud y su vida por pedirles que pongan atención y prioridad a algo que es un dictamen desde el 25 de abril del 2023 no está pidiendo nada fuera de foco que te contesten que él no puede es una bofetada tanto para Malú Luébano como para mí y para el resto de las mujeres y para sobre todo los trabajadores y trabajadoras que tienen ilusión en esta iniciativa bueno la constitución dice actualmente que por cada seis días de trabajo de ocho horas tendremos derecho a un día de descanso con pago de salario íntegro la iniciativa dice que por cada cinco días de trabajo de ocho horas ocho por cinco cuarenta tendremos derecho a dos días de pago de descanso obligatorio a la semana esto implica que los trabajadores de la jornada diurna que es la de cuarenta y ocho horas porque la mixta y la nocturna son incluso inferiores no podrá ser mayor de cuarenta horas a la semana considerando los trabajos que inician a las seis de la mañana y concluyen a las quince treinta y no trabajan sábado y domingo eso es porque ustedes pagan una hora y media el lunes del sábado una hora y media el martes una hora y media de la jornada del miércoles una hora y media de la jornada del jueves y una hora y media de la jornada del viernes todas esas horas y media sumadas son siete horas y media de su jornada de ocho horas del sábado usted no descansa los sábados usted le paga al patrón la jornada del sábado distribuida de lunes a viernes y esto no se los ha de explicar ya espero que se lo aprendan de memoria los diputados si es que lo llegan a ver en sin embargo para que lo puedan explicar porque siguen con las 40 horas y mientras no entiendan la iniciativa que solo copiaron no vamos a poder avanzar en el dictamen los guardias de seguridad personal de limpieza esos trabajadores que dice proteger Pedro Aces laboran normalmente 12 horas diarias sin día de descanso semanal jornadas de 72 y de 80 horas sin pago de tiempo extraordinario por eso él en un inicio se opuso rotundamente a las 40 horas que bueno que hay periódicos y que bueno que hay también medios informativos como ustedes porque fue férreo desde la 65ta legislatura en oponerse porque quiere seguir explotando trabajadores esos trabajadores no tienen vida esos guardias de seguridad que trabajan dos horas diarias pero que llegando su hora de salida no llega su reemplazo y tienen que doblar el turno se están muriendo en vida les están acortando el tiempo de vida promedio con jornadas exhaustivas de trabajo los empleados de banco los empleados de limpieza los empleados del sector industrial que ni siquiera están del sector informal que ni siquiera están dados de alta en el seguro social y que tienen condiciones infrahumanas es necesario que entiendan que como ya se les dijo por la OCDE por la OIT por todos los organismos internacionales México es el único país de la OCDE que trabaja 48 horas y más por semana y que está comprobado que aunque los empresarios digan lo contrario entre menos tiempo trabajamos más producimos un trabajador cansado ya no produce un trabajador cansado se lesiona un trabajador cansado utiliza alcohol un trabajador cansado utiliza metanfetamina o marihuana para soportar las jornadas exhaustivas y se niega a su vida familiar tenemos derecho a la vida familiar al descanso al ocio si se nos da la gana y no podemos continuar con este estrés laboral que generan estas jornadas exhaustivas y prácticamente explotadoras vivimos en un mundo explotador moderno y a mí me parece que la demanda de los trabajadores es urgente y por ello desde que popularizamos el hashtag yo por las 40 horas los trabajadores a lo largo y ancho de la República Mexicana se los han hecho saber a los políticos en cuanto a aparición tienen pero no ha habido ninguna sensibilidad para este dictamen ahí pudo usted escuchar entonces a la exdiputada de Morena Susana Prieto Terrazas y a la abogada y activista María Luisa Luévano afuera de la Cámara de Diputados la entrevista la entrevista a Nancy Auditorio la hicimos ayer en la tarde cerca de las 5 de la tarde allá afuera del Palacio Legislativo pero que cree ya tenemos una actualización sobre este tema porque pues si funciona a veces la presión si funciona este tipo de protestas los señalamientos directos ¿no? si señalamientos la activista lo hizo lo que me pase lo de mi salud es Ricardo Monreal el responsable porque no ha salido a ni siquiera una respuesta ni siquiera decir vamos a presentar un nuevo dictamen va a pasar esto porque es lo único que pedían sabiendo que estaban afuera y que sus asesores sabían que estaban afuera y les habían dicho que estaban al tanto de la situación pues si parecía un ninguneo que ahora pues ya rezarse porque informa hace 10 minutos estamos totalmente en vivo a noticias a las 2 son las 3 de la tarde con 10 minutos aquí en el centro de la república y hace 10 minutos Ricardo Monreal publica en twitter pues no le quedó de otra publica en twitter me reuní con Susana Prieto con Cristina Cabrera y con Malú Luévano esta última se encontraba en huelga de hambre en el exterior de la cámara de diputados demandando que el legislativo aprobase la jornada laboral de 40 horas semanales dice Monreal con el verso que siempre se carga el coordinador de los diputados de Morena le solicité que no arriesgara su vida y que iniciáramos un diálogo en la comisión de trabajo y previsión social para lograr acuerdos entre empresarios trabajadores gobierno legisladoras y legisladores siempre soy optimista en buscar caminos para hallar soluciones pues que bueno que sea tan optimista el diputado Ricardo Monreal porque no había necesidad de que hubiera una protesta y que los medios tuviéramos que acudir a ver de qué se trataba para empezar a avanzar otra vez este dictamen que le repetimos el 25 de abril de 2023 ya se había aprobado en las comisiones ya desde ese día se podía pasar al pleno a discusión para que avanzara y se frenó en ese momento el coordinador de los diputados de Morena que era la mayoría en la legislatura pasada era Ignacio Mier hoy el coordinador es Ricardo Monreal y usted lo escuchó en la entrevista con la exdiputada Susana con la abogada y activista Marilu Luévano pues que señalaban directamente a los coordinadores de la bancada del oficialismo pues de este de esta pues ponerlo en la congeladora este esta reforma que beneficia muchísimo a los trabajadores usted también lo escuchó en la entrevista trabajadores pues que se pasan muchísimas horas los trabajadores mexicanos promedio se pasan muchísimas horas trabajando los datos son oficiales no los inventamos no es lo que nosotros nos imaginamos son datos de la organización para la cooperación y el desarrollo económico de la OCDE la OCDE dice que México es el país de la OCDE que integra esta organización que más dedica horas al trabajo son 2137 horas al año en promedio el promedio de la OCDE es de 1730 o sea son 400 horas más en promedio al año que tiene México estamos hablando y además pues también usted lo escuchó en la entrevista muy bien argumentada puede usted estar de acuerdo o no pero bien argumentada de que trabajar más no va a ser más productivo a nadie al contrario va a provocar menos productividad y además va a generar problemas alternativos y esto sin contar Nancy Auditorio pues los derechos de las personas a su vida familiar a su vida privada y sobre todo al ocio a poder decir no hacer nada o estar tranquilo descansando lo que quieras lo que usted quiera sí o sea de eso se trata como lo explicó la exdiputada en la ley dice un día de descanso por seis de trabajo lo que se busque sean dos días de descanso por cinco de trabajo no van a recibir menos sueldo los trabajadores porque es pago completo o sea esa idea hay que dejarla de lado porque luego se sigue repitiendo mucho esto lo que se busca es el derecho a dos días de descanso por cinco trabajados y esto o sea que los trabajadores sean libres de hacer con su tiempo lo que quieran estar con su familia no hacer nada o sea merecemos descanso merecemos descanso y es imposible seguir con una jornada laboral de 48 horas a la semana es el país que más trabaja a nivel regional el país que más horas dedica al trabajo el que más le pega en la salud a los y las trabajadoras necesitamos esa reducción de la jornada y porque fue un compromiso también de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el compromiso 60 de esos 100 que nombró en el Zócalo cuando tomó protesta el primero de octubre la reducción de la jornada laboral y la retomó porque esto es lo que mencionaban ayer también trabajadores porque trabajadores este 28 de noviembre el Frente Nacional por las 40 horas que surgió a raíz de la presentación de esta iniciativa y tiene presencia en todos los estados de la república está haciendo una jornada más de lucha por también impulsar este dictamen que ya era un dictamen que ahora lo quieran bajar y volver a empezar con todo este proceso legislativo es otra cosa pero ya era un dictamen respaldado todo la presidenta en su campaña recorrió todo el país y de ahí recogió esta demanda la reducción de la jornada laboral y la incluyó en sus 100 compromisos es el compromiso 60 de sus 100 compromisos la reducción de la jornada entonces si se puede hacer si Morena tiene la mayoría y respalda a la clase trabajadora se puede hacer y pues ya es la lucha por la reducción de la jornada no hay que quitar el dedo del renglón porque ya lo ha hecho la bancada oficialista ya se duplicó los días mínimos de vacaciones al año ya se aprobó por fin la ley porque no los dejaban ni descansar durante las horas de trabajo se aprobó el salario mínimo por encima de la inflación entonces si se puede ya lo han hecho y que bueno celebramos estas medidas falta esta falta de las 40 horas y también por ahí también vamos a discutir pronto falta la del aguinaldo esa 30 días de aguinaldo mínimo pero bueno esta es la información que bueno que pues ya al menos la recibió porque a Monreal pues le importa mucho también como es visto y como es percibido en la clase política pues bueno me ejercieron presión y ojalá esto sirva para beneficio de los trabajadores Nancy Auditorio ¡Suscríbete al canal!